¿Qué es el trasplante renal? Esto se debe en muchos problemas de salud. Generalmente el paciente presenta cansancio, fatiga. Esto generalmente se debe a la leña que por lo general acompaña a estos pacientes. Y cuando las toxinas, que son las sustancias que ilumina el riñón, empiezan a subir, suben precisamente porque no trabaja bien. Entonces el paciente generalmente refiere nabos y vómitos. Entonces, como ven, estos síntomas en realidad es que pueden pasar muchos problemas de salud. Y en ocasiones es el motivo por el cual a veces tarde el paciente en acudir a su atención de este padecimiento. En general, estos son síntomas más comunes que voy a presentar a un paciente que tiene infección renal crónica. Bueno, en nuestros tiempos actuales, desafortunadamente hay mucho problema de enfermedad crónica, como la pretensión arterial, la diabetes mellitus. Y en los adultos, la primera causa de infección renal crónica es precisamente la diabetes mellitus. Algo muy diferente a lo que pasa en los niños, que desafortunadamente también pueden presentar este problema. En ellos, la principal causa por la cual pueden llegar a tener infección renal crónica son por problemas urinarios generalmente congénitos. Es decir, que los pacientes desde el nacimiento, estos problemas en las vías urinarias, y cuando no se detectan a tiempo o no se tratan a tiempo, pueden llegar a desarrollar infección renal crónica. Bueno, los cuidados sí son bastantes. Es una etapa nueva de la enfermedad una vez que se trasplanta una persona. Básicamente, los medicamentos cambian, porque ahora va a tener que estar tomando pastillas o medicamentos inmunosupresores, que son los que toman para evitar el rechazo del riñón, del órgano, en este caso el riñón. Por supuesto que tienen que tener una dieta muy especial, sobre todo en los primeros meses después del trasplante. Generalmente, por supuesto, nos apoyamos en una naturóloga o naturólogo para que nos oriente sobre los cambios que deben tener en su alimentación. Y la higiene es súper importante. Estos medicamentos inmunosupresores que comentamos que deben tomar para evitar el rechazo, les bajan las defensas. Entonces, ellos son muy susceptibles a tener infecciones por gérmenes que habitualmente no nos hacen daño. En ellos, por tener las defensas bajas debido a estos medicamentos, es muy fácil que puedan tener infecciones. Igual también sobre todo los primeros tres meses después del trasplante. Estos tres meses, los primeros tres meses después del trasplante son muy importantes y generalmente deben de estar en aislamiento del paciente. Es decir, algo muy semejante a lo que vivimos ahora con la pandemia del COVID. Pues, esos pacientes deben estar en este enredamiento de este tiempo, dos a tres meses después del trasplante. Cuidar, estar en su casa, no salir más que prácticamente para ir a los estudios que uno les solicita después del trasplante o bien a la consulta. Básicamente, esos son los cuidados que deben tener. Obviamente, son otros detalles que se les va explicando poco a poco, como no va pasando la cirugía, como no va pasando el periodo del trasplante. Ahí vamos a ir cambiando algunas cosas. Pero, al principio, esos son los cambios o los cuidados más importantes que debe tener después del trasplante. Casi todos los pacientes pueden llegar a ser candidatos. Nosotros determinamos si finalmente se puede trasplantar o no después de realizar un protocolo de estudio. ¿En qué consiste esto? Se hace una serie de exámenes de laboratorio, de exámenes de radios X, valoraciones por diferentes médicos especialistas que nos van a validar que el paciente efectivamente es candidato a un trasplante del riñón. Todo esto lo hacemos con el fin de, precisamente, tener éxito en la cirugía. Cuando detectamos un problemita que hay que corregir antes del trasplante, pues lo hacemos y seguimos con el protocolo. En casos porcentajes, afortunadamente, muy pequeños, a veces hay una contraindicación absoluta. Es decir, el paciente tiene algún problema que definitivamente nos va a impedir hacer un trasplante del riñón. Pero, afortunadamente, estos casos son mínimos, son los menores. Ahorita, actualmente, casi cualquier paciente que desea trasplantarse, afortunadamente, lo puede hacer. Bueno, un riñón se obtiene, pues, definitivamente, de otra persona que lo dona. Hay diferentes tipos de donadores de riñón. Hay donador vivo, donador fallecido y a lo que se llama donante corazón parado, que se hace muy poco en nuestro país. Es cuando el corazón, como su nombre lo dice, se para. Se debe someter al paciente a una serie de estudios y de procedimientos muy complicados. Incluso desde el punto de vista legal, es un poco más complicado este tipo de donantes. Lo más común en nuestro país son los otros dos tipos de donantes, que son el vivo o bien de muerte encefálica. Cuando es donador vivo, es lo mejor. ¿Por qué? Porque generalmente lo dona un familiar. Es mejor que sea un familiar directo. Es decir, un padre, un hijo, un hermano. Porque ser un familiar directo, generalmente, la compatibilidad es mayor. Y disminuimos la posibilidad de un rechazo, que es una de las complicaciones que tenemos o podemos tener en un trasplante de riñón. Pero bueno, si no puede un familiar directo, puede ser un tío, un sobrino. Incluso, incluso en estos tiempos actuales puede ser un amigo el que le pueda donar el orden. Es mejor que sea un donador vivo. Pero bueno, si no hay quien done, afortunadamente también se tiene la opción de meter al paciente a una lista de espera de una institución o un hospital público o privado, para que una vez que hay un donador con muerte encefálica, como es el otro que les había comentado, este paciente tenga la opción de recibir el órgano una vez que sea donado por esta persona que falleció, que tiene muerte encefálica. Esas son las maneras de conseguir un riñón en nuestro país. No se puede, por supuesto, comercializar un requisito o los dos requisitos indispensables para una donación de un riñón es que sea voluntaria y que sea altruista. No se puede comercializar los órganos, no se puede comercializar un riñón, no se puede vender, no está permitido. Esas son las maneras en que se puede obtener un riñón para un trasplante. Bueno, lo último que me gustaría mencionar es, es mejor un trasplante renal anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Se puede trasplantar a una persona antes de que llegue a diálisis, a requerir de diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. La asfixia renal crónica tiene cinco estadios. El estadio cinco es cuando el paciente ya necesita dializarse, necesita diálisis peritoneal o hemodiálisis. Bueno, en el estadio cuatro, que es el previo al paso en que el paciente ya necesita dializarse, el paciente puede ser trasplantado, ¿sí? Y eso les brinda mejores resultados por lo general. Es decir, es mejor trasplantar a un paciente antes de que llegue a diálisis que ya una vez esté dializándose. Entonces, obviamente, creo que por lógica, mientras más tiempo esté un paciente esperando un uñón, mientras más tiempo esté dializándose, habitualmente tiene más complicaciones y también, pues, esto conlleva a que haya más riesgos en el trasplante. Entonces, mientras menos dure el paciente en diálisis, generalmente nos brinda una mejor oportunidad de que le pueda ir bien en el trasplante.